... Saludos señores, ¿qué tal están? Nosotros muy bien, ya lo están viendo, nos hemos venido hasta Fuentesauco... ...para participar en esta interesante Feria de Los Santos. Se trata de una de las ferias con más seguimiento que hay... ...en toda la zona sur de la provincia, Fuentesauco es cabecera de comarca... ...aquí en Lago Areña y eso se nota, así que si les parece... ...luego hablaremos con más detenimiento de la historia de esta feria... ...pero lo primero, vamos a darnos una vuelta y a conocer qué tipo de productos... ...nos encontramos en esta Feria de Los Santos, hoy con mucho frío en Fuentesauco. Bueno, pues el primer puesto en el que nos hemos encontrado y hemos parado... ...vemos unos dulces excelentes y muchas mujeres de aquí de Fuentesauco al frente... ...contarnos quiénes sois y qué es lo que traéis a esta feria. Vamos a ver, pues mira, yo soy Conchi la primera, aunque tenía que ser la última... ...Nani y Rafa, y estamos haciendo dulces para degustar a la gente que venga a la feria... ...y entonces lo paga el ayuntamiento, hacemos la Feria de Los Santos... ...hacemos pastas, hornazos, galletas y bollos. ¿Y lo hacéis vosotras? Lo hacemos todos nosotras, reciente de ayer a las 7 de la mañana para que la gente lo deguste hoy. Ah, es una excelente iniciativa, además vemos que tiene una pinta buenísima, seguro que la gente... ...vamos... Bueno, mira, la gente que pasa pues vuelven otra vez a comerlo porque a todo le gusta. ¿Es solo degustación, no vendéis? No, no, vender no, vender luego lo venden aquí en la panificadora o en la panadería... ...pero hoy solamente es para degustar. Contarnos cuál es el dulce más típico de aquí de la zona y el que más gusta. Bueno, pues el dulce, hay hornazo, tenemos bollos... No, el dulce es todo lo que tenemos aquí. Luego tenemos también los garbanzos, eh, aunque no sea dulce... De eso hablaremos luego. Luego más tarde. A vosotras, como os veo muy expertas en dulces, contarnos el dulce que más gusta. Bueno, pues el hornazo, el hornazo, el bollo, el bollo casero, mira... El bollo blanco. Qué pinta más buena. Que ahora lo probáis, eh, y yo creo que vais a volver a probar otro, eh. Y bueno, la galleta y... ¿qué más te voy a decir? Mira, el hornazo que tiene también una pinta buenísima. Buenísimo, buenísimo. Y es todo hecho por nosotras. Contarnos cómo se hace, por ejemplo, el hornazo. Bueno, el hornazo, pues lleva manteca, lleva yema de huevo, anís, harina y la azúcar. Y el bollo, pues lo mismo, la manteca. El bollo, la leche, esto, el aceite y la manteca. ¿Se necesita muchos años de práctica para que salgan ricos, ricos? No, no, no. Esto yo creo que una vez que vayamos se lo puede hacer. Muy bien, pues vamos a probarlo. Muchas gracias y que vaya muy bien la feria. Que lo paséis muy bien, eh. Bueno, y en esta feria nos encontramos con la Asociación de Mujeres Saucanas. Bueno, contarnos quiénes sois y cuál es vuestro trabajo. Bueno, yo soy la secretaria de la asociación. Ella es la presidenta. No te vayas para allá, ven acá. No te vayas, presidenta. El primer año de estar en asociación como junta, colaboración para una caseta. Y bueno, pues ponemos productos de la tierra. Este año como en vista de que el garbanzo es lo típico y el bacalao. Bueno, pues por cambiar un poquito y un poquito la variación, una sopita de ajo, porque según está el día, una sopita de ajo viene divinamente para el frío. Una maravilla, porque estamos pasando frío hoy. O sea, que algo calentito para el cuerpo lo van a agradecer los saucanos y los visitantes, que hay mucho. Es una sopita de ajo para cambiar un poquito de ambiente de tanto garbanzo. Oye, contarnos la asociación que hacéis a lo largo del año. Un poco cuál es vuestro trabajo. Pues somos 260 socias. Hacemos, pues yo, gimnasia, yoga, bolillos. Pues nos entretenemos. ¿260 mujeres, todas de Fuentes Aújo? Todas. Ya son muchas, ¿eh? O sea, tenéis una asociación fuerte. Ya nos falta, animamos a todos a que se hagan de la asociación de mujeres. ¿Incluso a los hombres o no les dejan? También, pero de simpatizantes. Sobre simpatizantes. ¿Y esas actividades que os sirven a lo largo del año, bueno, pues para estar entretenidas y tener relación entre vosotras? Relacionamos con todas y muy bien, muy bien. También hacemos excursiones, también hacemos excursiones a varios sitios. Y bueno, pues intentar que un poco esto no decaiga y sí que vaya mucho más. Y lo que dice la presidenta, animarse más mujeres, apuntarse a la asociación, hacer esto mucho más grande. Y bueno, pues que el pueblo tenga otros alicientes que no solamente sea el salir a tomar un café una tarde. Estupendo. Dicen que la unión hace la fuerza. Entonces nos tenemos que unir todas las mujeres. Bueno, pues en esta feria nos encontramos con muchos productos típicos de la zona. Y nos encontramos además con unas mujeres haciendo un caje de bolillos que también es muy típico. Mela es la profesora. Contarnos un poquito quiénes sois y qué es lo que hacéis a lo largo del año. Bueno, pues me junto con un grupo aquí de 10 señoras que quieren aprender a hacer el encaje de bolillos. Entonces estoy dando un curso. Pero es un curso que ya no es por la diputación. Porque ya por la diputación no puedo dar cursos. Que he estado mucho tiempo por la diputación, pues desde casi 23 años. Pero bueno, ahora ya estas señoras quieren que le dé el curso particular. Entonces, pues le estoy dando el curso particular. Vengo los lunes y los miércoles a la semana. Llevo tres años. Un grupo muy majo de señoras que, bueno, pues me querían mucho en tiempos. Vieron que me quedaba sola ya. Y dijeron, bueno, pues mira, vente a enseñarles a hacer bolillos. Y así pues sales y, en fin, cambias un poquito. Y ellas aprenden. Y vemos, bueno, que hay gente bastante joven, ¿no? ¿Se sigue interesando la gente joven por el encaje de bolillos? Mucho, sí. Yo he sido la persona de que hace muchísimos años, pues fueron al día al pueblo a buscarme la diputación. Que si se estaba perdiendo las labores estas de bolillos y que si me comprometía a dar curso de bolillos. Entonces he recorrido toda la provincia de Zamora. ¿De qué pueblo es usted? Yo de Argujillo. Así que nada, es muy complicado porque estamos viendo aquí las labores y de entrada a los que no sabemos mucho de coser nos parece muy difícil. Sí, es difícil, es difícil. La verdad es difícil, hay que tener mucha paciencia. Es una labor muy bonita y al ser tan bonita por eso es difícil. Todo lo que veas que es bonito es que es difícil. Pero bueno, con el tiempo, con el tiempo y todo, pues ahora es así, mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo se necesita una persona que no sepa nada, nada? Desde que empieza al principio hasta más o menos hacer cositas un poco bonitas, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues con un curso que se da a lo mejor de medio año, pues sí, ya se aprende. Se empieza por una puntilita de 22 bolillos y ya se termina, como están todas aquí mis alumnas que están haciendo ya abanicos, pero ya llevo tres años aquí. Pues muchas gracias y que sigan haciendo estas cosas tan bonitas en Fuentes Aúco, que está muy bien. Sí, a vosotros. Y estamos ahora con Javier, de que sería la antigua, uno de los productos más típicos de esta zona. Contarnos qué traéis a la feria. Pues traemos el queso, que es lo que sabemos hacer. El queso de oveja con diferentes curaciones, la torta también de oveja. Y nada, y aquí pues un año más para que la gente lo pruebe. ¿Qué es lo que la gente más se lleva? Porque vendáis al público, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tiene más éxito? Pues lo que más éxito está teniendo es el queso este de vellón que tenemos, que bueno, también el año pasado conseguimos la medalla de oro del campeonato del mundo. Y es el más fuerte que tenemos y es un poco lo que la gente más nos está demandando este año. Otros años también va un poco por épocas. El año pasado, por ejemplo, la gente tiraba más por el tierno. Y bueno, pues casualmente, ya digo, no sé si tendrá alguna explicación, pero el queso bañejo es lo que más se está pidiendo este año. Muy bien. Vemos además que, bueno, la innovación tiene que ir llegando y vemos cada vez más novedades, el queso en aceite, bueno, que tenéis que ir haciendo cada vez cosas más nuevas, ¿no? Sí, tenemos, además del queso en aceite, tenemos aquí las especialidades, especialidades que hacemos así con, por ejemplo, en este caso es con romero, lo hacemos también con pimienta negra, que bueno, pues es una forma de darle también un poco más de aroma al queso y sobre todo de darle diferentes presentaciones. Que la gente vaya un poco variando, ¿no? Que no nos quedemos en el queso tradicional, que es excelente, pero que podemos probar cosas nuevas. Sí, pues más o menos ver que hay diferentes opciones y diferentes posibilidades y que, bueno, pues el mundo de la gastronomía en general y del queso en particular, pues que da mucho de sí. Bueno, darse una vuelta por esta feria es un placer, ¿eh? Lo estáis viendo y seguimos con ello. Estamos con Sonia, que es de aquí, de Fuentesauco, panadería, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pastelería, panadería, donde con, que se encuentra ahí en la esquina de la plaza. Y nada, tenemos empanadas, tenemos empanadas, pan y madalenas de Sanabria y todo casero y todo de la pastelería. Oye, veo que tenéis mucho éxito, hemos tenido que esperar un poquito para poder hablar contigo. Bueno, poco a poco. ¿Qué es lo que más vendéis en un día de feria que hay tanta gente aquí en Fuentesauco? Pues empanada y el pan. Y la empanada vemos sabores incluso ya muy alternativos, ¿no? Y salado. Y cuéntanos, ¿qué sabores? Pues hay manzana y piña con embrillo, eso es lo dulce. Y luego salado, está lomo con pimientos, morcilla con manzana y atún con pisto y jamón y queso. Y luego también tenemos kitsch, que es tarta salada y tarta de queso. Muy bien. ¿Durante todo el año tenéis este tipo de productos aquí? Todo en la tienda. Bueno, pues productos de la tierra y de la tierra vecina como es Salamanca. ¿Qué tal? Contarnos, ¿qué habéis traído aquí a Fuentesauco? Pues mira, llevamos viniendo varios años a Fuentesauco. Traemos productos de delicatés que nos dedicamos a vender esto. Traemos salmón que viene directamente de Noruega, elaborado allí. El bacalao también, bacalao humao. Después traemos mermeladas artesanas, productos de todo, de la Sierra de Francia de Salamanca y demás. Conservas del Cantábrico de anchoas y ventresca y cositas de esas. La paletilla de bellota de Salamanca, como no podía ser menos. Y luego pues también productos de pato que vienen de Navarra. Nos dedicamos a vender productos de delicatés de distintos sitios, pero todo elaborado por artesanas y productores. ¿Y qué tal esta feria? ¿Qué tal se da? Pues bien, bien. Estamos contentos. Tiene mucha afluencia y el público se comporta fenomenal. Responde muy bien. Oye, hemos estado un ratito esperando para hablar con vosotros y no paráis de atender, ¿verdad? La verdad que sí, que ya tenemos clientela. Nos andaban buscando si estábamos acá o allá. Entonces, sí, damos a probar casi todo lo que vendemos. 11 o 12 cosas a probar. Eso también hace mucho para que la gente conozca un poco el producto y compre, ¿verdad? Nada más ni menos. Y aparte que la gente le enseñas a consumir el producto en su casa, porque se pueden llevar un producto y luego no saben qué hacer con él. De esta forma se lo dices esto, combínalo con esto, lo otro con lo otro. Entonces, bueno, ya les das casi el trabajo hecho, solo comérselo. Bueno, solamente con lo que estamos viendo vamos a engordar esta jornada en Fuentes Aúco y seguimos viendo quesos buenísimos. Contarnos quiénes sois, de dónde venís y qué productos traéis. Pues soy una comercial de productos de cabra de Ávila. Lo que llevo es una selección de los mejores quesos de la provincia de Ávila. Son quesos que sabéis que la leche de cabra no tiene lactosa, es muy baja en colesterol, o sea que es un queso además de mucha calidad, muy saludable. Entre ellos tengo el queso que está más premiado de España, que es el que tiene cinco veces ganado el premio al mejor queso del mundo, el Worchis. ¿Cuál es? A ver, enséñanoslo. El Montenebro. Este que estamos viendo aquí delante, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué características tiene este queso? Es un queso de fermentación láctica, quiere decir que lleva muy poquito cuajo a la hora de fermentar. Es un queso con una escasa maduración, pero sin embargo es 100% puro de cabra. ¿Y lo que mejor vendes aquí en Fuentes Aúco? ¿Qué es el queso que más gusta aquí? Pues aquí, aparte del Montenebro, que ya tiene, por las veces que he venido y por la publicidad de este queso, ya tiene unos adictos, es el queso tierno. El queso recién hecho, puesto que en la feria no lo hay. Entonces, un quesito recién hecho de cabra, la verdad es que encanta. ¿Qué tal esta feria? ¿Qué tal Fuentes Aúco? ¿Se vende bien? ¿Con la que está cayendo? Sí. Bueno, ahí andamos, ahí andamos. Intentarlo intentamos al menos. Sí, la gente tiene una aceptación y la verdad es que hacen un esfuerzo por apoyar a que los eventos no se pierdan. Y más productos de Fuentes Aúco. En este caso, todos muy naturales de la tierra. Contarnos qué es lo que traéis vosotros. Nosotros traemos verdura, ajos, legumbre y de todas estas cosas que producimos aquí. Las producís vosotros, es una cuestión familiar, ¿no? Sí, sí. ¿Y habitualmente lo vendéis en Fuentes Aúco o cómo trabajáis habitualmente? Sí, lo vendemos todos viernes aquí en el mercado y salimos por más pueblos. ¿Y qué es lo que mejor se vende? Pues los garbanzos y toda clase de verduras. Claro, los garbanzos aquí con mucho éxito. Me imagino que en la feria la gente venga muy pendiente de ese producto. Sí, sí. Durante todo el año se vende el garbanzo. Cuéntanos qué tal este año el garbanzo que tenéis. Pues muy bueno. Es un año muy bueno, muy bueno. ¿Qué nos aconsejáis entonces? Pues que este año son excelentes y que compréis. Es un producto bueno y sano además, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues los más jovencitos de Fuentes Aúco también están aquí con un puesto y queremos que nos contéis por qué. ¿Qué hacéis aquí? Sí, porque nos vamos de viaje a Roma y tenemos que recaudar. ¿Qué estáis haciendo entonces? Vender pastas y bollería y todo eso y mecheros también. ¿Y quién ha hecho las pastas y todo eso? Nuestras madres. Ah, o sea que tenéis a las madres trabajando para iros de viaje. Sí, para que colaboren. ¿Qué curso estáis haciendo? Primero de bachillerato. Ajá, o sea que estáis preparando ya viaje de fin de curso. Sí. ¿Sóis todos los compañeros de la misma clase? Sí. ¿Todos de aquí o de Fuentes Aúco o de la zona? De la zona y de aquí. Muy bien, ¿para cuándo tenéis el viaje previsto? ¿Para marzo? Para el 24 o así de marzo. Bueno, pues estamos con el alcalde de Fuentes Aúco. Un día espléndido. Hemos estado dando una vuelta por la feria y todo muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Hemos tenido la suerte de que el tiempo nos ha respetado, que en un principio parecía que nos iba a llover. Una mañana fría, pero ya puedes ver que el ambiente es estupendo, la gente disfrutando, comprando y pasando un día de feria. Una feria con mucha tradición. Bueno, como suelen ser las ferias, sobre todo las cabeceras de comarca, de mucha historia detrás, ¿verdad? Efectivamente, una feria antiquísima, una feria que si bien antes era eminentemente agrícola y ganadera, de toda la comarca se traían animales para vender. Actualmente, como podéis ver, pues es una feria más diversa. Puedes encontrar ropa, alimentación. Y luego en la Plaza de Santa María, pues queremos seguir con la tradición de la agricultura de la zona. Tenemos una exposición de tractores antiguos y también de maquinaria actual, de maquinaria moderna. Ese contraste que yo creo que es interesante. Y los productos de la tierra que los hemos estado probando, salimos, como decimos, con dos kilos más hoy de Fuentesauco, porque no se puede pasar por aquí sin probar. Bueno, pues lo que te da nada más en todos los puestos, con una gente muy amable que te invita y que da gusto, ¿verdad? Efectivamente, tenemos la suerte de tener productos de muchísima calidad en toda la provincia, pero por supuesto también en Fuentesauco. Yo creo que gracias a ellos, es gracias, el ayuntamiento colabora, el ayuntamiento organiza, pero es gracias a todos los puestos, a todas las mujeres y hombres que desde esta mañana temprano, con el frío que hacían, están organizando, preparando las casetas. Gracias a ellos seguimos tirando de la feria para adelante, intentando año a año que cada vez sea mejor. Y Fuentesauco tiene mucho de qué presumir, pero los garbanzos, los quesos y los dulces que hemos probado excelentes, la verdad es que siguen muy en lo alto y tirando fuerte de la economía de la zona. Efectivamente, nuestra base es el garbanzo, nuestra tradición es el garbanzo. Desde el ayuntamiento ya hace tres años decidimos apostar por este premio, premio al mejor plato de garbanzos. Cada vez hay algún cocinero más, este año ya son nueve los platos que hemos conseguido. Y bueno, pues como te digo, desde el ayuntamiento, seguir impulsando, seguir ayudando a que el garbanzo tenga ese nombre, tenga esa fama y poder venderlo, poder comercializarlo. Desde el ayuntamiento tenemos pensado este año, en los nuevos presupuestos que presentemos, pues dar una ayuda específica a la semilla a que se siembre el garbanzo de calidad, al garbanzo de IGP, porque ahora mismo si hubiera un pedido grande de miles de kilos de garbanzos, pues a lo mejor no conseguíamos ponerlo a la venta. Pero a ver si dándose empujón, que la semilla al agricultor le cueste menos, conseguimos sembrar más hectáreas de garbanzos de calidad. Y ya, Gaspar, para terminar, algo importante. Te das una vuelta por la feria y vemos que es un poco el centro, como decíamos al principio, de Comarca, un poco el lugar de encuentro también de toda la gente que se vuelve a encontrar y a ver, bueno, pues de una manera importante en esta feria. Por supuesto, gente de toda la Guareña, incluso de Salamanca, pero también de Saucanos, Saucanos que están fuera, que están viviendo en Madrid, Valladolid, y aprovechan este fin de semana pasado para quedarse a la feria y poder disfrutar de la feria. Feria que este año, contamos con 60 puestos ya, algún puesto más que el año pasado, cada año, intentamos irnos superando, pero por supuesto, punto de encuentro para todos. Una feria que, bueno, cuando nos vean en la tele ya ha pasado, pero les decimos que hay torno a feria para los que vienen por detrás, ¿no? Efectivamente, todo lo que no se consiga vender hoy, el próximo martes, también es una feria un poquito más pequeña, pero también otro día de feria. Para que se quede con las ganas de lo que nos han visto, bueno, que sepan que el próximo martes vuelven a salir a la calle. Venir y repetir. Bueno, hemos visto la entrega de premios a los mejores platos elaborados con garbanzos, y el plato tradicional se lo ha llevado ella con unos garbanzos con setas buenísimos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo lo has hecho? La receta con secreto y todo, cuéntanos. No, no, con secreto no, pero sí que te puedo decir que lo importante es un plato de buena calidad, o sea, un ingrediente de buena calidad, como puede ser el garbanzo de Fuentes Aujo, y un ingrediente de temporada, como pueden ser las setas, y un poquito de mimo, como dicen las abuelas, que siempre se nota, aunque no se coma. Oye, te vemos muy jovencita y ganas el plato tradicional, ¿no? Y hemos visto a otras mujeres un poquito más mayores con los platos más innovadores. Esto nos gusta, ¿no? Que haya mezcla de todo. Exactamente. Siempre hay que innovar, a lo mejor la gente que cree que... O sea, cambiar los platos, porque claro, a mí me gusta más la cocina tradicional, y a lo mejor la gente mayor opta más por cocina innovadora. Enhorabuena por el premio, gracias. Muchas gracias a vosotros.